Hola a todos, les habla Rosario Fit Live y estoy llegando a mi casa pero quise hacer este video muy rapidito para compartir con ustedes tres consejos que tengo de experiencia propia para evitar el sabotaje en tu vida, ya sea en tu negocio, ya sea en tus relaciones, ya sea en tu nutrición o en tus metas de vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos saboteamos a nosotros mismos? Esa es una cosa que me ha pasado a mí y básicamente es porque muchas de las veces no creemos en nosotros mismos. El primer consejo que yo te tengo de experiencia propia es que hay que fortalecer desde nuestra mente, es un músculo, la mente es un músculo, entonces tenemos que fomentar esa creencia de que podemos hacerlo. Entonces, cuando empiezas tú a creer que puedes, sí se puede, eso es experiencia propia, un día, el próximo día, el día de ayer, el que sigue, todo eso se complementa con lo que estás haciendo. El tip número dos va muy ligado a eso también y es precisamente, claro, fortalece tu mente. El número dos, el consejo número dos que te tengo es precisamente enfocarte en los hábitos, los hábitos, lo que tú haces, precisamente el pensamiento con lo de la mente, más las acciones que tú tengas, los hábitos que estás fomentando día a día. Lo que tú haces es lo que va a ser la diferencia en la persona en que te vas a convertir. Por ejemplo, si los hábitos que yo tengo hoy son muy diferentes a los hábitos que yo tenía cinco años atrás, ¿qué son esos? Yo hice un esfuerzo mental y físico y lo estoy haciendo diario porque hoy estoy contra la edad. La edad es algo que tenemos que estar como mujeres, hasta más, como mamás, tú que tienes hijos, yo que tengo hijos, que tenemos el tiempo limitado en el día. Hay que hacer las decisiones necesarias para fortalecer tu mente y tu cuerpo. ¿Por qué? Porque los hábitos, los hábitos de comer bien, de hacer ejercicio, aunque sea media hora diaria, si lo haces efectivo, no tiene por qué no beneficiarte. Esa es una cosa que te beneficia a ti como persona, como mamá, como esposa, como ser humano, vayamos. Y el tip número tres, consejo número tres, primero, fortalece tu mente. Segundo, enfócate en los hábitos que estás haciendo diariamente porque lo que tú hagas es lo que va a definir la persona que tú eres. El número tres es asóciate o alíneate con personas que te van a apoyar, no esas personas que te van a estar jalando para abajo. Tú no necesitas a esas personas, necesitas personas en tu vida que te van a agregar valor, que van a creer en ti, que van a estimular esos hábitos. Entonces, si tú estás alineada con personas que te van a traer algo bueno en tu vida y que quieren ver lo mejor de ti, esa es una fórmula del éxito que yo le he comprobado en mi vida diaria y que te puede ayudar a ti a deshacerte de esos sabotajes que nos estamos haciendo nosotros mismas. Hey, si te comiste una galleta o toda la caja de galletas el día de ayer, nadie dijo que te tienes que comer otra el día de hoy o el día de mañana. Hay gente como yo, como otras personas en tu vida que te van a decir, ¿qué estás haciendo? Deja esa caja de galletas y ponte a hacer algo bueno por ti, ponte a hacer algo bueno por tu vida, vámonos a hacer ejercicio. Hay gente en esta vida que quiere ver lo mejor de ti. Entonces, tú nada más tienes que poner atención y alinearte con esas personas que están ahí para ayudarte. Entonces, ese es mi mensaje del día de hoy. Tres consejitos, fortalece tu mente. Número dos, fortalece tus hábitos. Lo que tú hagas es lo que define la persona que vas a ser el día de mañana. Y número tres, alíñate con personas que quieren tu éxito. Eso es todo, señores y señoras, así que los dejo y vámonos con todo.